Después de tanta espera por fin el torno ha empezado Regresa a los estadios un equipo renovado Nos metemos al infierno el cual ya hemos conquistado Y vamos a luchar y este año será recordado Cuando empiece el partido voy a tener en la mente Jugar para ganar y hacer feliz a mi gente El alo viene renovado en este tiempo adelgazado Se le nota gran nivel con todo se ha entrenado Pulido fuera de lesiones viene para meter goles Está listo para crear nuevas situaciones Vamos por ese triunfo empezar con el pie derecho Y los nuevos refuerzos tienen que sacar provecho Venga tenemos que ganar este partido Porque tenemos un grupo que siempre está unido El último torneo ha sido bastante sufrido Pero en este venimos con todo decidido Que empiece esa magia que se muevan esas piernas Que ruede el balón que las victorias sean eternas Y esta liga vamos a conquistar va a ser de nosotros Porque todo mundo va a recordar nuestro rostro Que empiece esa magia que se muevan esas piernas Que ruede el balón que las victorias sean eternas Y esta liga vamos a conquistar va a ser de nosotros Porque todo mundo va a recordar nuestro rostro Venga que se mueva ese balón Venga que en la cancha soy todo un cabrón Solo quiero la oportunidad para poder jugar Sé que en ese campo yo nunca te voy a defraudar No ocupamos francesitos bonitos que pongan peros Puro talento mexicano Venga Ronaldo Cisneros Venimos por dos torneos Jugaremos como nunca Bienvenidos Esto es Chivas contra Toluca Chivas contra Toluca